Volverán los héroes, cantan los poetas, volverán los mártires, gritan los profetas. Estamos luchando con esto de hemodinámica, racioterapia y sinónica. ¿Qué aceleración de señal? Aceleración de señal en un conglomerado de asociaciones a nivel provincial. Nuestro presidente Jesús Vázquez, que ahora mismo es el presidente de la COGAR, la Confederación Galera de Asociación de Vecinos, presidente provincial de la Asociación de Vecinos, nos luchamos aproximadamente entre 150 y 180 asociaciones de toda la provincia. Asociaciones que se pueden celebrar, que no costan absolutamente nada, que les damos todo tipo de asesoramiento. Una asociación que se quiera acelerar, una Federación de Señal de esta zona, con un tema de presentar los papeles, estatutos, etc., donde costa absolutamente nada durante todo el año. En Gran Filipe. ¿Qué falla a la Federación de Señal? ¿Qué falla? ¿A qué se dedica? ¿Qué es lo que hacemos durante todo el año? Bueno, pues, o último reciente, seguro que he visto con usted en la prensa, lo hemos podido decir, que en el que llegamos aproximadamente a la Palacio de Cierras y Congresos, son más de 4.000 personas. 4.000 personas que se pueden dedicar, de manera totalmente gratuita, a las oficiones de votos de 50 y 80 asociados, pagando prácticamente un euro. O sea, en Cierras, bueno, pues, muy bueno, la comedia de estudios, francamente, de un poco menos, un euro, ¿no? Disfrutando de un día de reciño, donde se impara un reconocimiento público de reciños, como un reciño exemplar. ...como objetivos de asociados, ahora mismo, todo el curso, objetivos de asociados, totalmente, totalmente gratuitos. Subvenciones, todas las subvenciones que salen de la invitación, todas las subvenciones que salen de los consejos, bueno, pues, hay una persona responsable, ¿a qué más sale la Federación de Señal? Bueno, pues, está metida en el tema de Lula, que hay algo que nos trae aquí exactamente, ¿no? Recollida de firmas por la acción de pago, estamos unos desarticimientos en el ayuntamiento, yo soy el portador de la Federación de Señal en el año de 2012, este tema. Estamos, bueno, en todo el que acane los recibos, en toda la problemática de señal, ahora, simplemente, también, me diría la granza, pues, el tema del parque en Lula, el tema de los gorillas, que también salimos, pues, no tenemos que ser equitativo, pero, bueno, contaremos, estamos en todas estas cosas que atañen a los recibos, aquí estamos, cuando nos charmos un problema de un sitio desaliminado, pues, tenemos que ir arriba, entonces, bueno, que, dos mil licencias no viajarían a esa columna, porque tenemos que ir a su salto, porque tenemos que ir a su salto, y tenemos que ir a la literatura. Pasados, pasados, pasados mil setembro, no nos mostraré a todos, porque no me traen mil setembro, pero sí puedo decir, que nosotros que estábamos defendiendo, estábamos jugando a la vida de las personas, y eso, cuando digo esto, que lo digo muy rechazado, que me parece una bolsa seria, que cuando digo que me parece una bolsa seria, creo que no se debe ayudar con esto. Entonces, no nos atendieron a ir, fue Vicente Quiroga, que a pesar de todo eso, que es una persona, marcada en un nombre, tremendamente conocida, que supuestamente, y supuestamente, pretendíamos entregarle una carta a la exigente de la Xunta, para que recibiera, pero que nos queixamos en las condiciones, en las condiciones en que viaxa la gente, a recibir un problema de la paz. A veces, no sé si aquí me llevo en un gobernaio, pero probablemente una persona que hay aquí, ni a algún familiar, que estén viajando a Coruña, a recibir un problema de la paz. Y sí, porque yo ve que es una modera común. Y a mí solo me cabe decir, que las maneras de que viaja la gente, son los tercer ministros. Pero los ministros también han tenido real, ante este gobierno, directamente, por nosotros. Tercer ministros. Sabedles que hay mucha gente, que acogen, alegran una ambulancia, cargan 5 o 6 puntos, distintos, equidistantes, entre los varios kilómetros, saliendo de la fecha dominiana, que regresan a 5 a 7. Con lo cual, hemos de contar con una sanidad de vanguardia, si queremos disfrutar de esa salud anhelada. Y en esa cadena, tampoco caben los recortes económicos que padecen salud, si pretendemos no descargar en ese tesoro incalculable, llamado salud. La actual política gubernamental, repito, el artículo de los milímetros, está empezando a pasarnos la altura sobre nuestra amenazada salud. Hay un dato incuestionable, ha bajado la media de supervivencia española tras los últimos hachazos padecidos. Y a eso se le llama jugar con nuestras propias vidas que son sagradas y cualquier gobierno tiene la obligación de proteger sin ambigüedad. Es un crimen contra la humanidad. Se mide como se mide. Y suena así, de duro, y de andar con él, darle a los amigos a firmar, o de un pobre se ha deixado cualquier sitio, y le voy a saber, porque si perdemos un pliego, si perdemos un pliego, un grado, cascamos, perdóname por el término coloquial, cascamos a él. Cascamos a él. Cascamos a 30.000. Un pliego, con todo su humana época, mire, tenemos ahora mismo, o la primera iniciativa que hicimos fue con 400 piedras, 400 piedras por 70 firmas, aquí van las firmas, con serio, no las explicaremos, y esto tiene 70 firmas. 70 por 400, 20 a 8.000 firmas. Fundido el Parlamento, sería 400 agotados. Pasamos a él todavía para que no se haga. Volvemos a un poco de tiempo, porque la demanda fue importante, por 200 más. O hubo que facemos, de 400 hasta 600. Bueno, pues resulta que el 400 sur, en una fotopopiadora donde nos picheron, nos picharon una tapa a caixa, pero la caixinha, nos picharon una tapa. Llegaron una volta con papel, picharon el cero, y resulta que con tan mala pata, aquí hay una deuda, pero de así, con tan mala pata, o cero, pum, pero de así, y cuando uno fue un parlamento, que ha quitado, con cuidadito, tras, arrancó, durante, pero hubo, es un teletro, o sea, que sería la palabra, que no se ha quitado un poquito de tinta, si definiéramos un poquito de tinta, leía esa palabra, entonces, la paja es que está en la línea, sin tener toda la frutada, y se el busque, esto hay que decir sobre el oficial mayor, que con lo mejor el trío 401 no da, veo oficial mayor, veo oficial mayor, y luego el trío, le dije, no vale, estábamos haciendo el 4600, y fue yo, abrí conmigo, y fue el tornadero, y ese trío no temo con nosotros, temo con nosotros, de verdad, rayado, pero de verdad, no me está firmado, bueno, pues recientemente, por eso estaba grabando dormina, en 15 días, yo volvímos al Parlamento de Galicia, a sellar 200 más, o cual acabamos en 800, la multiplicación es clara, 800 por 70, 56.000 kilitos, entonces, le digo 4001, porque claro, iba por 600 o 800, pero también hicimos 4001 no imprensa, e le digo, entonces, tuve que hacer un escrito aparte, que llevaba por 600 o 800, y aparte de eso, que llevaba por 4001, que una vez anterior, o habíamos pasado, pues hasta ese estado, y ahora tenemos o 4001 elevado, arreglado, que se ha firmado, e tenemos o 4001, sin firmar, estropeado, e arreglado, pues que hay una reclamación, por eso digo, que es muy importante, no perderse con el tiempo, bien, ¿cómo se firma? ¿cómo se firma? Importante, y a xente diga, wow, para decirlo como firma, digo esto, porque no estamos todos los días, o si fuimos mil firmas, otro día nos ofició 2500, e pasan los detalles, hay que poner, o nombre, y os dos apellidos, no vale, ni vale firma, Manuel Pérez, firmar, o, 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 no, 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 a continuación, o concedio donde estamos censados, porque estamos observando, el no xente, sin que dices nada, por eso tenemos la voz tan cascada, de cada persona, y yo, no, 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 o, 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 o o o